AM1220 Llamando al 011-4585-2227 O vía mail a vacoclub arroba vacoclub punto com punto a Podés vernos en vivo en ecomedios punto com Ecomedios punto com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Muy buenas tardes Bienvenidos a Ecomedios AM1220 Aquí estamos con Realidad 2018 De 18 a 19 horas como todos los días de lunes a viernes Hoy vamos a hablar un poquito de deportes con Enrique Quepa Como haciendo amigos con la APA y la selección Y Verónica y eso no viene, está enfermita, pobre Estos fríos le han dado una gripe, esperemos que se mejore pronto Y que la semana que viene la tengamos sanita con nosotros Pero vamos a arrancar como todos los días Con el comentario de Roberto Manrique Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por esta apertura tan amable Te quiero decir que hubo bastante movimiento en el área política Fundamentalmente porque aparentemente, aunque Macri seguramente no va a modificar su rumbo Está muy presionado por todos lados Y va a tener que reunirse con la oposición Fundamentalmente con la oposición peronista Porque otras no hay Los radicales están aceptando todo lo que les viene encima Y bueno, como están cobrando, aceptan Aunque no tengan nada que ver con la plataforma radical Los quehaceres de Macri, ¿no? Antes de reunirse con el gobierno Distintos sectores del peronismo Adelantaron las medidas que aconsejan tomar Para superar esta recesión con inflación y despidos Sumado a los tarifazos Que acumuladas estas situaciones De no resolverse en el corto plazo Impedirían el quehacer cotidiano De los que aún tienen trabajo, aunque sean negros Y explotados Ya que el salario no les permite llegar ni hasta el 15 del mes Pero el oficialismo critica a quienes lo critican Diciendo que no ayudan Y agregando que no tienen una propuesta alternativa Eso es una mentira O una falacia Para ser más suave La respuesta llegó desde la renovación masista Firmada por Piñanelli Ignacio de Mendiguren Marcos Lavaña Y Matías Tombolini Todos ellos pasaron por esta audición Y sabíamos los contenidos que tenían, digamos De sus propuestas Pero ahora se han juntado todos Más Proponen confluir con otras líneas del peronismo Y presentar un programa sumando los aportes De, por ejemplo Don Carlos Berna Uno de los dirigentes más respetados Por su probidad Y duro enfrentamiento ideológico Con el gobierno macrista Y de buena llegada con Massa A quien este, Massa Respeta por su conducta Y que hacer es pampeanos Ahí leía al pasar Que está por Terminando de construir 40.000 viviendas en La Pampa ¿Cómo? Ahí le alcanza la plata ¿No será que no roba? 40.000 viviendas en La Plata Para una población de 340.000 habitantes Creo que es un buen aval De lo que estamos diciendo Propone la renovación Entre otras medidas De urgencia Empiezo a enumerar las que son varias Así que Cuando quiera pararme Y preguntarme O desarrollar alguna Me parás La eliminación De la canasta básica De alimentos Y avanzar Con la ley de góndolas ¿Qué es la ley de góndolas? Romper con la cartelización En el rubro alimenticio Dos propuestas Que están cajoneadas Desde el año 2016 Resultado de este Debido a la alianza Del gobierno Con las empresas Líderes de alimentos Su distribución En desmedio De las empresas menores Que pueden vender Más barato Prácticamente Con la misma calidad Que la grande Pero las góndolas Tienen los que Tienen la plata ¿No? También proponen Ajustar las tarifas Por el coeficiente De variación salarial Esta propuesta Se había hecho Con el tema paritario Con el objetivo De que los aumentos De gas De luz Y de agua No puedan aumentar Más de lo que aumentan Los salarios Además Agrega el texto Una exigencia De razonabilidad Y proporcionalidad Para las empresas Con la idea De que la compensación Sea a través De la duración De los contratos Para aliviar Las cargas Que pesan Sobre las pymes Y que les impiden Su crecimiento Y la toma De la mano de obra Se propone Por 180 días La suspensión De los embargos Y ejecuciones De la FIP Sobre las empresas Que no han podido Atrasar con los impuestos En cuanto al crédito Para producir Se propone Un programa De seguro De tasa Para créditos De 5 años En pesos Y tasa fija Del Banco Central Aclarando que Las ganancias Y utilidades Serán garantes Del pago Del seguro De tasa La consecuencia De esta medida Serviría Para contener El sobrante monetario Que hoy genera Inflación En lugar de Las LEVAC Que son solo Un derivado financiero Y esto lo haría Produciendo bienes A inversión Son todas Medias técnicas Pero que hacen A la concepción Política Proponen además Liberar las paritarias A los que puedan Negociar Sindicatos Y cámaras Empresarias Como hizo Camioneros Y establecer además De todo esto Un bono Para los jubilados La primera buena noticia Este texto dice Bono de emergencia Para los 4 millones De jubilados De la mínima Que se financien Con las ganancias Del Fondo de Garantía De Sustentabilidad Del ANSES Del año pasado Y lo que va Del 2018 Y que se distribuya A lo largo De los próximos 6 meses De julio A diciembre Está bien Una buena medida Urgente En cuanto al dólar La propuesta Establece Que debería tener Un régimen De flotación Administrada Por el gobierno Para evitar Fuertes devaluaciones Del peso Porque ya hubo Dos devaluaciones Desde que está Este gobierno Si no mal No recuerdo El dólar Estaba 9.75 Y ahora está 29 O sea Aumentó Más del 280% En dos años 16 Ahora 18 Este año Nuestro país Es el que más Devaluó Su moneda En el mundo Un 31,5% De devaluación Este gobierno Ya devaluó Como digo Dos veces Entre 2016 Y este año La propuesta Del masismo Sería Que debía usarse El mismo modelo Que Piñeri Y Mertir De grado Cuando utilizaron Ellos Estando en el gobierno El frente De banco central Para contener La espiral Del dólar Que más afecta A nuestro país Incluye La propuesta De un sistema De estacionamiento De capitales Similar al de Chile Que limita La especulación Y la bicicleta Financiera Algo que Roberto Labaña Instrumentó Como ministro De economía Sumado a todo ello También propone Decretar Una emergencia Donera Por 180 días Dado que En los primeros Cinco meses De este año La balanza comercial Tuvo una caída Del 150% De casi 700 millones De dólares Total Producto De la mayor Cantidad De importaciones Y la baja De exportaciones A tal efecto El frente De renovación Propone Una ley De emergencia A manera Para revisar El sistema De importaciones Y hacer Una evaluación De cuáles son Los productos Que Argentina Está importando Y cuáles no Para terminar Con los dólares Que se van Para afuera Porque se importan Productos innecesarios Cierra la propuesta En estos términos Que como ustedes Han escuchado Son bastantes Revisión Del origen De las importaciones Balanza comercial Y frente De intercambio Con cada país Hay que ver Que estamos haciendo Con la importación Y un régimen De comercio Administrado Que proteja La actividad Económica Local Y termine Con la fuga De dólares Que para los argentinos En este contexto No son importantes Como podrán ver Y escuchar Es una propuesta Posible Y dentro del marco De convivencia Para que no se acusen De golpistas Pero lejos De la actual tendencia Ya fracasada Por este gobierno Y que si Hay una necesaria Voluntad política De transformación Puede revertirse Caso contrario Es traición Al futuro De nuestro país Este informe Es casi textual Del documento Que me llegó Por internet Está Están todos los detalles Que podemos repasar Si ustedes quieren De la propuesta Que los economistas Del grupo De la renovación Le van a hacer A más Que van a hacer de una En esto Fue publicado Al mediodía Más o menos Así que está fresquito Sí Justo ahora En este momento Siguiendo ustedes En este momento En la En el PJ En Mateo 130 Está justamente Una charla En Manrique Que dan Marco Lavagna Y Aldo Piñanelli Que tiene que ver Justamente con esto Con el proyecto Económico alternativo Que podría ser Una solución Para los problemas Que aquejan al país En este momento Que es la misma propuesta Que presentaron En su momento En la cámara Con algunas ampliaciones Sí, sí En su momento Habían presentado La ley de góndolas El retiro del IVA Un montón de puntos Que son los mismos Agregaron algunos más Está bien Es algo necesario Es algo que va a generar Un impacto inmediato Además Es una medida Que debería ser Tenida en cuenta Para Por lo menos mediático Va a salir publicado En todos lados El gobierno va a decir No Pero no importa No Pero es importante Que se pueda cristalizar Esto Porque Le va a dar un aire Al Al momento A la gente Que está atravesando Una situación Bastante complicada Eso sería lo importante Pero el gobierno Tiene un compromiso Con el fondo Que no puede cumplir Con esas metas Que propone El masismo Está atado ¿No? Está atado Está atado al fondo Está atado Y se lo va a llevar Al fondo del todo Es que tienen dos opciones O cambian O se van a la vez Con este Con 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 Y todo Y todo No, no creo que Lamentablemente No creo que Que haya Yo Ustedes tienen una Una forma De ver las cosas Que es un poco más Optimista que la mía Con respecto A la desazón popular Y los efectos Que ella puede tener Yo realmente No creo Que bajo ninguna Circunstancia El gobierno Este Este complicado Desde el punto de vista De la protesta popular Porque la protesta popular Lamentablemente Por el mismo pueblo Está mal vista O sea Tenemos gente Que Es laburante De clase media Que está en contra De que uno Proteste contra el gobierno Pero está a favor Que las luchas De esas protestas Puedan ayudarla Entonces es como Una contradicción Entonces Ahí no nos queda Más que Esperar A ver Qué es lo que pasa Y lo único Que nos puede Ayudar Realmente Es que sí Que se tomen Algunas de estas medidas Y se lleven a cabo Porque si no No vamos a ningún lado Mirá En la historia nuestra Que vos Particialmente La viviste Porque no sos Tan 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 Chiquito Ya Vos has visto Como se han sucedido Las cosas En nuestro país Lo has leído Lo has estudiado A Diego Lo vivió Como yo El compañero De deportiva También Entiende de esto Porque ha estudiado Y ha leído Y ha vivido Entonces Yo del pueblo Nunca he desconfiado ¿Por qué? Porque los tiempos De pueblo Son distintos De los tiempos De las vanguardias De los pueblos Pero el tiempo De pueblo Se agota Cuando menos Lo esperás Y el 17 de octubre Del 45 Sorprendió A todos Menos A los trabajadores Que ya lo venían Fateando A Perón Como un jefe Posible Y hoy aparece El grupo este De la renovación Que no hay ninguno Líder Pero que Están pensando bien Y no sea cosa Que de ese sector Salga Digamos Un equipo De gente Sumado a otro Que si bien No hay un líder En una estructura Sólida Pueda reemplazar A un líder Por un tiempo Hasta que se decante Un líder Natural Que emerge Del proyecto Común Por lo tanto Yo tengo esperanzas Porque Más que nada Basado en los errores De nuestro Enemigo político Que es Este El neoliberalismo ¿No? Ahora sí que Entiendo Que hay muchas posibilidades De que hombres Como El Vasco Como La Baña Estén bien encaminados En cuanto a la propuesta De aceptación De la mayoría Del pueblo ¿Por qué? Porque El tema Está perjudicando A las pymes A las medianas Empresas Está Está perjudicando Inclusive A los exportadores En su En su En su En su Expresión comercial O sea que No beneficia a nadie Más que A los inversores Multinacionales Y a los Y a los amigos Del gobierno Por lo tanto No creo que dure Mucho de resistencia A cambiar De Macri Y si Así lo hace Y tendrá El destino Que tuvieron otros Gobiernos De este tinte ¿No? Manifestaciones Un poco de ruido Terminar sin pena Ni gloria Terminar sin pena Ni gloria Lo malo es que Como ahora No tiene quien le preste Porque el fondo Si no le cumplen Las reglas No va a seguir Aportando plata Parece que están Intentando Ver si pueden Ampliar el préstamo En yuanes O yuanes Como le dicen A la moneda china O yenes Con los chinos Con los chinos Y además En cuentagotas Diego Totalmente Siempre en cuentagotas Y siempre con grandes intereses En cuentapocas Y además Le van a mandar Los inspectores guardianes Con collar y todo Para que vean Que hacen con la plata De donde la ponen Y si ellos están de acuerdo Con donde quieren poner La plata del gobierno Ah bueno Se la van a prestar Porque después Cuando no podamos pagar Y entremos en default Van a venir a decir Bueno Dame un pedazo De la Patagonia Dame un pedazo De esto Dame un pedazo Como le hicieron a Grecia Es tan evidente Mirá No hay peor sordo Que al que no quiere oír Ni peor ciego Que al que no quiere ver Que quieren quedarse Con el resto De lo que ya entregaron Parcialmente Eso es seguro El problema El problema no es El enemigo opositor Adversario De estos intereses El enemigo Somos nosotros Que somos cómodos Perezosos Nos gusta que venga Todo servido Como decía recién Juanpi Que la clase media Mucho no se va a calentar Porque sigue comiendo Sigue yendo al cine Digamos que Los que se joden más Son obviamente Los trabajadores Que ganan Hasta 14, 15 mil pesos Y con eso No se gana Ni el día 20 Pero hay mucha gente Que gana más o menos bien Que se yo Se prive de algunas cositas Pero bueno Dice total Todos son lo mismo Con ese tono lo dicen Totalmente Entonces bueno Contra un pueblo Tan parsimonioso Ese sector Del pueblo Tan parsimonioso Mucho no se puede hacer Pero que pasa Como el viejo dicho Que vos decías Diego de Brecht Ahora vienen por mi A mi también Me recortan Y así no vale Bueno Esto va a pasar Es lo que pasó en 2001 El problema de la Argentina Si fuéramos malos Tendríamos que decir Que el gran problema De la Argentina Es que está lleno de argentinos Nah Yo no creo que ese es el problema Yo creo que el problema Es justamente Los malos políticos Los malos políticos Y también Y los intereses creados Solamente Sí O para que doy mi opinión O solamente La gente Que reacciona Cuando le tocan el bolsillo Y bueno Es que es la vísera Más sensible Como decía Hipólito Yrigoyen Y lo tomó Perdón Después de esa frase Bueno Manrique La verdad que Muy interesante Esto esperemos Ahora Después tendremos Más novedades De cómo va La charla en el PJ Y la presentación De este proyecto Que parece ser La bandera política Del masismo Y de la renovación De cara a 2019 Digamos que era un plan Chiquito Que ahora Que ahora está tomando Mayor polenta Y mayor fuerza Debido al contexto Y bueno Vamos a Vamos a dejar En stand by El análisis político Hasta mañana Y nos vamos a meter En el deporte Así que quedate Escuchando Que ahora viene Gran Quiquequepa A acompañarnos Consultado Mira Antes de cerrar Te quería decir Que Llamé Primero temprano A un par de dirigentes Políticos Económicos Entré A un amigo De la casa Ya que es Compañero Y le dije ¿Qué te parecen Las medidas De hace un rato Porque un rato Antes Las habían publicado Y me dice Y algunas cosas Sí Otras no O sea que Entre economistas Políticos Y del mismo palo Político Hay diferencias De opinión Pero bueno Espero que se pongan De acuerdo Esperemos que se pongan De acuerdo Bueno Manrique Un abrazo grande Y la seguimos mañana Hasta mañana chicos Hasta mañana Bueno Carbone Vamos a meternos En las alegrías Y las tristezas Tristezas del Mundial Vamos a meternos En las alegrías Y las tristezas del Mundial ¿Cómo andas Quique? ¿Cómo te vas Juanpi? Muy bien Yo muy bien La selección no tanto ¿No? Finalmente Se cumplió Lo que veníamos Suponiendo Hace bastante tiempo Trece meses Exacto Con Diego Nosotros Hemos sido críticos Desde el primer momento Así como tiramos La posibilidad La semana pasada De La chance Para un entrenador Extranjero En la selección Bueno También venimos Anticipando Lo que podía llegar A pasar Y que pasó Hay cosas tan patéticas En este proceso Que encabezó Jorge Sampaoli Como entrenador Del seleccionario argentino Y Claudio Tapia Desde la presidencia De la AFA Que realmente sorprenden Y que hacen pensar Que en el actual contexto En el que está El fútbol argentino No es de extrañar Que Ricardo Carrizo Lombardi Termine siendo El técnico De la selección Y porque en medio De este lío Un loco más Por eso No faltaría Ahora hoy Tuvimos a alguien Que se fue dando Un portazo Si, si El ayudante de campo Sebastián Becasese Que no tenía No tenía buena relación Con Sampaoli Ya Hace un tiempo Especialmente creo Que de aquel momento En el que Messi no acató Una orden de él O una sugerencia De él Y este Y bueno El amigo Sampaoli Que en cada viaje Gastó un promedio De 50 mil dólares Para ir a charlar Con los jugadores Por todo el mundo Y ahora tiene que cobrar Una indemnización De 20 millones de dólares Y lo echan De la Como entrenador Del seleccionador argentino Un dólar Que estaba Cuando lo firmó A 16 con 30 Y ahora está cerca De los 30 Y hay una solución Hay que hacer Como Don Corleone Que parezca un accidente Bueno Pero Nosotros solos No vamos a hablar hoy Hemos convocado Y está en línea Un queridísimo amigo Un referente del periodismo Y además Un estupendo periodista Como Néstor Centra Que lo vamos a saludar ¿Qué tal Néstor? ¿Cómo estás? Te saludamos Quique Quepa Juan Diego Carbone Y Juan Pimanrique A través de Ecomedios En nuestro programa Realidad 2018 ¿Cómo estás Néstor? Gracias Quique Saludo para vos Para Diego Y para Juan Pablo también Ahí los venía Los venía escuchando Con toda la realidad Que impacta ¿No? Uno no sabe Cuando termina Haciendo ese análisis Y estamos hablando De la selección Estamos hablando Del país ¿No? En definitiva Es más o menos La misma cosa Exacto Claro Terminamos por ahí Igual El otro día Estaba Escuchando Varias opiniones Del extranjero Del extranjero El argentino El extranjero Emocional De la montaña Al lado del mar Tenemos los argentinos Tenemos los argentinos De la montaña De Bilardo De Bilardo De Bilardo Y diciendo Esa diferencia De si querés De si querés De si querés llamarlo código La falta de autoridad La falta de autoridad Conferencia de prensa Y renunciar Es lo que yo le decía Enrique El otro día Me lo hacen a mí Yo voy Me siento en la tribuna Digo Ellos dirigen Yo no tengo nada que ver Lo mando en cana todo Además estoy de acuerdo Néstor Lo que tenía que haber Hecho el entrenador Es salir A dar una conferencia De prensa Señalar a los responsables Del desplazamiento De él Como entrenador Del equipo Y irse Que era lo único Que quedaba Pero claro Hay un contrato Muy oneroso Del cual Creo que todavía No ha cobrado nada San Paoli No Y además Si es cierto Lo que dice El círculo íntimo Del propio San Paoli Que la idea era Bueno Según Supuestamente Lo que habló con Tapia Es Vayamos Clasifiquemos Vamos al Mundial A ver cómo pasa Y que el verdadero proyecto Arrancaba ahora Yo creo que nunca pensó Que iba a explotar Todo como explotó Que la clasificación Iba a ser tan complicada Yo creo que él pensó En una clasificación Mucho más tranquila Y que de última Si quedaba en octavo De final como quedó Afuera No iba a ser tan grave El problema La parte inicial El empate con Islandia Que después deriva En ese cambio abrupto Que hace Esto de que supuestamente Pegó cuatro gritos Y entonces Rearmó El equipo como él quería Perdió con Croacia Entonces tiene que volver Para atrás De acuerdo a lo que querían Los jugadores Eso sí Hacía sin vueltas Esa sí Hacía sin vueltas Me parece que es lo que Terminaron de complicarlo A San Paolo Y de que se le termine De faltar el respeto Definitivamente Porque si vamos Al resultado final No fue tan grave El 4 a 3 Cuando incluso Hasta la última jugada Argentina pudo haber empató Y se iba a la larga Con un 4 a 4 Eso Néstor ¿Qué tal? Juan Pablo Acá te saluda Eso justamente Nosotros acá Se armó una grieta Dentro del programa Entre Quique y Diego Y bueno Hoy no puedo venir Mauricio Y yo Que nosotros Los más jóvenes Por ahí Teníamos un dejo De esperanza Justamente basado En este Fuego sagrado Como le dice Cierta parte Del periodismo deportivo Que nos inculcaron Desde chicos De que la selección Siempre sacaba Desde Y más teniéndolo a Messi Desde nadie sabe dónde Sin proyecto Sin nada Un resultado O una posibilidad O una chance más Ese fuego sagrado Creo yo Fue Puro y exclusivamente El único planteo táctico Que tuvo el partido Contra Francia Porque Si nosotros Analizamos futbolísticamente Lo que pasó Contra Francia En ningún momento Argentina jugó a nada Y hizo tres goles Entonces Eso por un lado Como hincha A uno lo deja tranquilo Por eso no viste Manadas de gente En la calle Insultando a la selección Porque el partido Contra Francia Hubo mucha vergüenza deportiva Más allá de la falta de táctica No sé qué te parece a vos Sí Sí Incluso Fíjate que está el propio Macaya Márquez Que habitualmente No es tan duro Le terminó pegando a San Pablo Y se terminó con dos puntos Y sin nueve Una cosa insólita Y nos comimos siete goles En dos partidos Terminaste agotando Los cambios Etcétera A ver Si vos querés salir A buscar el partido Porque Hay un montón de cosas Ya a esta altura Para cargarle a San Pablo Y con esto De que probó Con los Chelsea Toda la previa Y después Los Chelsea No terminó jugando Que no probó Con Dybala Que no probó Esas variantes Pero después Es decir Incluso cuando mete a Mesa Es decir ¿Por qué el cambio por Mesa? Es decir Una cosa inentendible Y sin embargo Mesa Fíjate Como a veces Unos centímetros Pueden cambiar la historia Supongamos que en ese Yo ya sé que lo que no pasó No pasó Pero supongamos que en ese Último centro de Mesa Messi en vez de querer poner el golpe Cabeceaba Y la pelota termina adentro No solo Era Messi Consiguiendo el alargue Sino Se iba a hablar Del acierto Entre comillas De San Pablo Y a verlo justo a Mesa No solamente eso Sino que el centro de Mesa Iba a la cabeza de Facio Que había entrado en el entretiempo Claro, también Y hubiese acertado Haber dicho Bueno Lo que pasó con Facio ¿Por qué se le perdona El error a Rojo Con el penal? Y bueno Porque había hecho el gol rojo En el partido anterior Y entonces Todo el mundo hablaba de Rojo Ese arresto final Con el gol de Rojo Que lleva a tener chances En el último En el último partido Es decir Que lleva a la clasificación Y entonces por eso Se puede jugar con Francia Pero yo tampoco me quiero olvidar De que contra Ecuador Los goles de Messi Le permitieron a la Argentina Jugar el Mundial Si no directamente La Argentina Ni siquiera hubiese jugado el Mundial Por eso Es muy difícil Los periodistas Estamos A veces Ojo que hay un error Cuando dicen Los periodistas Hablando en el diario El Unísico ¿Qué quiere que hablemos? También estamos Es decir El periodista está Para el análisis previo Para el análisis durante Si es que te toca trabajar Mientras están los partidos Jugándose Y el análisis posterior Después de jugar los partidos El periodista está para eso Está para hacer un análisis Lo que no está Es para hacer acomodaticio Es decir Si yo sostengo Que a mí San Paoli No me gusta Si hubiese salido campeón del mundo Te voy a decir Bueno La verdad No me gustaba San Paoli Lo que no puedo decir es De acuerdo La Argentina Ni se va a clasificar Ni va a jugar La siguiente ronda Y después decir Yo dije que iba a jugar La siguiente ronda Me parece Que lo que hay que tener Es un poco de coherencia Y claro Esto lo puede identificar El público Nada más decir Yo no puedo hacer Como los colegas Que conozco a varios De los que están en el programa Hacer un minuto de silencio Para la selección argentina En el segundo partido No podés Te fue un partido ¿Para qué eso? Fue revolucionario Ahí es donde me parece Totalmente innecesario Parte del circo Que muchas veces Ese circo Es más de la televisión Que de la radio O de otros medios Ahora Néstor En este análisis Que acabás de hacer Acabás de afirmar Que lo que nos salvó De no hacer tanto papelón Fueron las individualidades Porque el equipo Como equipo No funcionó nunca No, no, no Para nada No, no había Hay imágenes aéreas Que se toman Que vos ves como La selección está cerrada Los jugadores de Francia Abiertos por los costados Era un milagro Que no le conviertan Mayor cantidad de goles A ver Uno puede sorprenderse Que Mascherano Bueno Haya puesto todo lo que puso Que haya puesto la cara También, ¿no? Que quizás puso la cara Mascherano Y no la puso Messi Y entonces Se mostró como un líder Hacia afuera Por lo menos Porque quizás Hacia adentro Es otra historia Y Mascherano Terminó mostrándose Y la imagen final Del partido anterior Con Nigeria Y la sangre Bueno Todas esas cosas Vos fíjate ¿Cuál es la imagen Que terminó Trascendiendo? Mascherano con la sangre Nos gusta eso Nosotros queremos eso Es decir Si el jugador Sale impecable Nosotros necesitamos El tobillo de Diego Necesitamos A Palermo Abajo del agua Nosotros necesitamos eso El Gareca y Pasarela En el 85 Sobre el final La heroica La heroica Claro La heroica Nosotros ¿Viste? Porque Pero ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver Con un contexto histórico A ver Por ejemplo Si nosotros crecimos Con la historia de Mitre Donde él escribió Una historia Donde los próceres Eran intocables Y no eran humanos Y teníamos a San Martín Y a Belgrano ¿No? Y entonces Y todo lo que se había logrado Y no eran humanos Es decir Los tipos Eran próceres Que eran prácticamente Como nosotros crecimos Con la cultura shanky También de Batman Superman Y los superhéroes Que no me corro de eso Porque yo crecí con eso Y entonces claro Siempre esa cuestión heroica ¿Por qué nosotros Nuestra generación Incluso Consumimos tanto El tema de los superhéroes Y yo creo que tiene que ver Una cosa con la otra Entonces claro Para bueno Para nosotros Es un superhéroe ¿Cómo explicarle? Bueno Juan Pablo Por una cuestión generacional Decía recién Yo crecí Escuchando esto Y claro Juan Pablo Si vos escuchás A ver Yo soy hincha argentino Suido por Maradona Yo lo vi a Diego Del 76 al 80 No lo vi al día del debut No estuve entre los 7000 Del 20 de octubre Que era mal Que era mal Ahora son 743 mil Era mucho más Y la cancha argentino Yo era muy chiquito Como hice Diego Hubo 5 millones Ese día Que encima era un miércoles Pero no importa Cuando vos observás eso Cuando vos observás Que yo hablaba Con hincha argentino Más grande Incluso muchos Que se afasecieron Pará Yo no me olvido Que cuando Diego Entraba a Barudo Se iba de 9 Y no tocaba una pelota Los de la platea Lo vivían puteando a Diego A Diego Eso tiene razón Bilardo Cuando dice Busquen los recortes Del 85 Y dice Yo los tengo guardados Dice Bilardo Cuando lo criticaban A Maradona O decía Que no juegue para la selección Que se quede afuera Que no venga Pero yo lo tengo grabado A Diego Cuando Diego A ver Estaban por jugar El mundialito A ver Yo te estoy hablando El año 80 30 de octubre El 80 Cuando Diego Cumplía 20 años Mi amigo Le hace la entrevista Porque Diego Cumplía 20 años Y le dice Diego La gente Le va a perdonar A la selección A ver Estamos hablando De la selección Había salido campeón Del mundo Del 78 Y entonces Diego le contesta En algún momento Te voy a pasar el audio Diego le contesta A Saúl En ese momento No No estamos preparados Para perder Se juega el mundialito Con los que habían salido Campeones del mundo Hasta ese entonces Ese jugaba en Uruguay A fin de año Y dice No, no estamos preparados Diego diciendo En el 80 Que el pueblo Que el público Argentino No estaba preparado Para un fracaso En el mundialito Del 80 Cuando la Argentina Había salido campeona En el 78 Por primera vez En la historia Y lo decía Maradona A los 20 años No es que te lo estoy diciendo Yo Desde la opinión De periodista Pero sabes que pasa Como esas cosas Se olvidan Se pierden Se diluyen Y siempre Es como que Volvemos otra vez Hablar exactamente De lo mismo Eso sí Yo quiero hablar De proyectos ¿Viste como hablamos De un proyecto de país? Hablemos de proyectos Los proyectos Se diluyen rápidamente Incluso Hablamos de este grupo De la selección argentina Como si en Brasil Hubiesen salido últimos Y estamos hablando Del subcampeón del mundo Hablamos hasta que Se quedó afuera la selección Estábamos hablando Del subcampeón del mundo Y sin embargo Cuando vos escuchabas hablar Parecía que hablamos Del peor equipo De la historia De la Argentina Entonces cuando hablamos De proyectos Yo quiero hablar Del proyecto De los juveniles De Peckerman Repasemos El otro día estaba leyendo Ahora no lo tengo a mano Los campeonatos juveniles Que ganó la Argentina La mayoría se ganaron Con Peckerman y Tocal 79, 95, 97, 2001, 2005 y 2007 Sí, pero aparte No solo el sub-20 Hay algún campeonato El sub-15 Hay algún campeonato El sub-17 Por ahí Las medallas Las medallas olímpicas Que se ganaron Que hacía Cuando se gana La medalla olímpica Argentina Si bien ganó medallas De oro En otros deportes Hacía 52 años Que no ganaba medallas De oro En los Juegos Olímpicos 2004 y 2008 Y el sub-20 No lo había ganado nunca Sí, totalmente El problema de la selección Es la batuta ¿Quién es el conductor? En este caso Era San Paolo Y me hizo acordar A la orquesta de Darienzo Cuando se presentaba En el Tabariz Y hacía tres entradas Las dos primeras entradas Las hacía Dirigiendo el pianista Y en la tercera entrada Entraba Darienzo Cambiaba totalmente La orquesta con Darienzo Lo que quería decir Que hace falta Un director técnico Como fue en su momento Menotti Como fue Bilardo Hasta el Tata Martino Lo hizo jugar diferente A la selección Ahora, Néstor Nosotros estamos Haciendo mucho hincapié Nosotros estamos Haciendo mucho hincapié En el tema De San Paolo Pero me da la sensación Que nos estamos olvidando De grandes responsables En este caso Que son los dirigentes Encabezados por El presidente de la AFA El Chiquitapia Que ayer hizo Chiquitapia No te confundas Chiquitapia Que ayer hizo Una puesta en escena Realmente lamentable Haciendo ir a todo Igual no te olvides De Angelici En esta historia No, no, no Es socio Es gran responsable Es gran responsable También Y haces muy bien En recordarlo Néstor Nos estamos olvidando De eso Que los dirigentes También Y han hecho Y han hecho Esta puesta en escena Para tener como Chivo expiatorio A San Paolo Y ellos Lavarse las manos Y seguir disfrutando De las mieles De ser dirigentes De la AFA Sí Igualmente Convengamos algo A veces cuando se pide Que renuncien los dirigentes Yo digo Bueno A ver Un presidente de una empresa Pone un gerente Y el presidente de la empresa Nunca va a renunciar Va a renunciar el gerente O va a hacer renunciar al gerente Y a mí me parece Que en este caso En el fútbol El técnico La selección Siempre es el gerente Porque es muy difícil Que renuncien Los dirigentes En este caso Porque Incluso Creo que ni siquiera El 38 al 38 Porque después El 38 al 38 Vino Armando Pérez Y no es que El 38 al 38 Desemboca en Tapia Directamente No Creo que Ahí en el medio Hay otras cosas Por eso Yo creo que Cuando nosotros Analizamos también El tema Dirigencial Lo que sí es Claro que no hay Una nueva AFA Sí está dividido Porque por un lado Está la AFA Incluido con la Superliga Esto de que River No participe de la AFA Que la Superliga Tenga su proyecto Que dependa Cómo se maneja En el tema De los derechos Que dependa De la AFA Como se hace En España Entre la Federación Española Y la Liga Profesional De Fútbol Y que esté dividida De esa forma No sé si nosotros Estamos preparados O estábamos preparados Para algo así ¿No? Porque vos en el medio Acá Lo que influye mucho Tiene que ver Con los derechos televisivos Y lo que se viene ¿Será verdad Que se vendió torneos? ¿A quién le habrán vendido torneos? ¿Quién asumirá ahora Parte De toda esa negociación? Porque por un lado Vos tenés a Fox Por otro lado Vos tenés a TNT Sport Pero está la pata de torneos ¿Qué va a pasar con torneos? ¿Se habrá vendido? ¿Quién aparecerá? ¿Será una empresa extranjera? ¿Esa empresa extranjera Tendrá influencia? ¿Cómo se manejará Con los dirigentes? ¿Negociará Con la Superliga O negociará Con Chiquitapia? ¿Viste? A mí me parece Que ahí El que termina Poniendo un pie En un lado Y en el otro Que fundamentalmente Da toda la impresión Que es Angelisi Ahí es donde Habría que ver Para dónde dispara ¿No? ¿Dónde termina Haciéndose Valeré Fijate que ahora Pide el tema del cupo Lo pide él Y él también Está en AFA Es una cosa Media rara Como funciona la AFA Pero además Lo de torneos Todo parece Que es Un autocompra O sea Clarín vende torneos Pero se lo autocompra Con una Susiliaria de ellos Se lo compra Clarón Se lo compra Clarón Se lo compran ellos mismos ¿Viste? Sí Pero puede ser A través de Una empresa Una subsidiaria Una tercera de ella Por ejemplo Si vos repasás Media Pro Que es una empresa Internacional Hay un Hay una persona Que claro Por supuesto Que representaba Si no me equivoco Ahí no tengo el dato preciso Pero por ejemplo D'Amato Creo que venía también Por el lado ahí De torneos Etcétera Pero esa empresa D'Amato Perdóname Néstor D'Amato Hablas del histórico productor ¿No? De torneos También una sorpresa Porque el peso que tiene Media Pro Internacionalmente Con el tema de imágenes Preparación de contenidos Etcétera Es importantísimo Bueno Todo este juego Compraventa De acciones Y de Y de venta De proyectos Miren Este dato Para tener en cuenta Cómo funciona Todo el esquema De arreglo Armando Pérez Firmó un convenio Un convenio En su momento Con Televisión satelital Codificada Que era quien Le había hecho juicio A la asociación Del fútbol argentino ¿Se acuerdan? Cuando el fútbol Para todos Se queda Con el fútbol Y rompe el contrato Y le hace Juicio a la AFA Es televisión satelital Codificada ¿No? Le hace juicio Al gobierno Y le hace juicio A la AFA Una de las cosas Que dicen es Si el fútbol ¿Se acuerdan Que había tres empresas? Si el fútbol Se lo queda Fox y TNT Es decir Turner Nosotros no le cobramos Al juicio Que le habían ganado Esto tramitaba En el jugado Comercial número uno Ahí en tribunales Dicen Si nosotros Ganamos Nosotros no le vamos A exigir Que ustedes paguen Ellos habían desmentido Este acuerdo privado Al cual yo había accedido Ellos desmentían Que existiera esto Cuando yo tenía La copia Y la firma De todo Lo que habían intervenido Y resulta que después Se va postergando Piden postergación De fechas Etcétera De plazos Y en Creo que fue en agosto Del año pasado Acompañan Algo que se había firmado En marzo Que era cuando todavía Estaba Armando Pérez ¿No? Entonces se acompaña eso Y con eso Se llega a un acuerdo Donde la plata Que tenía que poner La AFA No la tienen que poner Mágicamente Por lo tanto Ahí tenés Televisión satélical codificada Fox Y tenés Eterna Como socios En toda esta historia Es muy difícil ¿Cómo haces para Tratar de romper Ese tejido Donde están los dirigentes Donde los abogados De la Superliga Defienden A los clubes En nombre de la AFA La verdad Es un cruce De intereses Muy difícil Para poder entender Todo ¿No? Hay que ir Finamente Y vanando una cosa Con la otra Para entender ¿Por qué los dirigentes Relacionados con la selección? ¿Cómo van a A San Paolo Y quién pone la plata? Bueno Muy complejo Estos truchos que aparecen ¿No? También a tener en cuenta Es como la reparten La plata Porque hay que ver Porque no sé Si San Paolo Y se va a llevar Toda esa plata Y en ese contexto Néstor Tener periodistas críticos Olvidémonos ¿No? Es muy difícil Es muy difícil Porque A ver Yo hoy no dependo De ESPN Pero en su momento Yo trabajaba Para ESPN Claro Yo trabajando En ESPN ¿Qué quería que te cuente? Que los terrenos De Tomkinson Son de los hermanos Hinky Claro Es muy difícil Que estando ahí adentro Uno pueda contar El rumor Que en aquel momento Tenía Y que después Lo puede chequear Y esto que yo Te estoy contando ahora Con la empresa MediaPro Y qué sé yo Y quizás Si aparece MediaPro Y ESPN Vuelve a tener Algún que otro derecho Por lo menos Para el fútbol Hacia afuera Bueno Ustedes recordarán Cuando vino Había una empresa Que es la que Maneja Paco Casal Y la manejaba Con Francesco Y con Gutiérrez Con C En Miami Una empresa Que transmite Todos los partidos Para Latinoamérica Venía para acá A la calle Esparza Para instalarse Allí construyeron Hoy Hay un montón De medios Que graban ahí Y de hecho Son los estudios De Metro Que quedó como una productora Pero que en aquel momento Era una empresa Que quería Quería el fútbol Argentino ¿Cuál es el error Que cometieron Con Grondona Vivo? En Miami Convocan a la mayoría De los clubes Querían hacer una especie De Copa Libertadores Pero solo con Los equipos más importantes Boca, River, Peñarol, Nacional Etcétera ¿No? País por país Cuando se enteran En la FIFA Le dicen a Grondona Dicen ¿Qué es lo que quieren hacer Estos muchachos? Grondona Se entera Automáticamente Le cortaron los víveres Se grababa un programa Desde acá Se tuvieron que ir Sin pena ni gloria Y nunca pudieron transmitir El fútbol argentino Que la idea Era transmitirlo Para Para lo que era América Central Para Estados Unidos Etcétera Nunca lo pudieron hacer Porque Grondona Le bajó el pulgar Y no lo pudieron hacer Nunca Néstor Por ahí Yéndonos Un poco De Esta complejidad Que la verdad Es como Si uno tira De un piolín Se cae toda la estantería Y alguien la levanta Porque es negocio Para que la levante Porque es un círculo vicioso Realmente Como estás describiendo vos A mí me gustaría Preguntarte Un poco Y siendo más terrenales Dos preguntitas cortitas Como para que Es obviamente Una mezcla Ante futurología Y opinión personal Pero Un poco y un poco Es necesario también En esta vida Te quiero preguntar Quién para vos Va a ser el futuro Director técnico De la selección argentina Quién para vos Va a serlo Y quién te gustaría Que lo sea Y por qué Y preguntarte Quién para vos Es el candidato A ganar la copa del mundo Porque más allá De que hayamos perdido Y haya un dolor Muy grande Desde lo De lo hincha No desde lo Estético O deportivo Porque ya la veíamos Venir un poco Si no Uno vive Los más chiquitos O las más chiquitas Que deben haber sufrido mucho Y que piensan Que Rojo es un héroe del mundo Y lo que también Preguntarte Porque a mí me gusta mucho Este mundial Y lo estoy viendo Porque hay cosas Muy muy interesantes ¿Quién para vos Va a ser el campeón? Bueno Arranquemos Por aquello El técnico Bueno Por un lado A mí se me ocurrió Una idea muy loca Que era Viéndolo al maestro Tavares Por cuatro años Nada más Yo sé Que Bianchi Está por cumplir 70 años De la presencia A ver ¿Qué persona Impone respeto? ¿Qué persona Impone respeto? Entonces yo dije Yo sé Que no dirige más Que en su momento Renuncia a la selección Que puede estar alejado Después comentaba Digo Salvo que le escriba En los comentarios Digo Los análisis De cómo había jugado La selección Digo Me parecieron Atinados No más allá De la última experiencia En Moca El tema del hijo Los representados Por el hijo Etcétera Digo Sacando todo eso Digo ¿Quién merece respeto En este momento? Yo me quedaba Con la imagen de Bianchi Y te digo Vamos a ponerlo a Bianchi Durante cuatro años Digo Una idea media revolucionaria Si querés Antes todo el mundo Quería a Bianchi Ahora yo A Bianchi Y no lo quiere nadie Bueno Eso por un lado Que lo veo muy difícil Después ¿Quién puede llegar a ser También esto En la cabeza De los dirigentes Porque Gareca se baja Y yo te digo De cómo está planteado todo Y el tipo Que queda libre Y hay dos alternativas O Gareca O el pelado Almeida Algunos dicen El pelado Ramón Díaz ¿Por qué no? ¿Por qué no tenerlo en cuenta? Si es por una Cuestión de De respeto Por su labor Y porque lo he tratado Muchas veces A mí me encanta El flaco Gareca Lo único que le abriría Una puerta Cabezón Ruggeri ¿No? Cosa que en su momento Medio que de rodillas Le pidió a Grondona Estar en el cuerpo técnico De Maradona Y Grondona Nunca se lo permitió Porque le había dado La palabra a Fabino De que nunca le iba a poner Yo lo veo Lo veo Veo a un Gareca Como un candidato firme Si es que Sampaoli Se va Después por gusto Por fútbol Me gustaría Gallardo Pero por lo que ya mostró Jugando Experiencia Selección No vería mal No vería mal a Gareca Aparte es como un agradecimiento Por aquello del 85 La verdad que No estaría mal Que Gareca Sea el técnico De la selección argentina Néstor ¿No un técnico extranjero? Yo dije acá La semana pasada Y después lo vi No, no, no No lo veo No lo veo Salvo Guardiola Que aparte era todo un verso Que se armó No, no Pero Guardiola No lo veo Absolutamente a nada Toda la guita Que cobra ya Para venir a dirigir Una selección Y tener los jugadores Una vez por mes No, no, ni hablar Ni hablar Pero digo Es el único Pero A ver Hay técnicos en Argentina Con idiosincrasia Que conocen Al futbolista argentino Gareca me parece Un tipo serio ¿Y José Néstor Peckerman? ¿Cómo? ¿Y José Néstor Peckerman? Sí Lo que pasa Que Peckerman No lo van a dejar ir Primero que no sé Si agarraría Porque él se fue Por estos temas De los líos Los dirigentes Una cosa y la otra Si no se hubiese quedado José No, no A ver Yo creo que tiene que ser Un nombre Porque si no También te diría Bielsa Yo soy bielcista Con lo cual Al primer tipo que traería Sería Bielsa Pero Bielsa también se fue Con esto de Que se le había terminado La energía, etc Tiene que haber una renovación Tiene que haber un cambio Entonces Simeone no va a venir Porque está con Atlético Madrid Gallardo No va a dejar River Porque aparte Con esto de la relación Con los dirigentes No veo fallándole a Donofrio Yéndose de Río La verdad que no lo veo Si no para mí El técnico tendría que ser El muñeco Gallardo Pero de los que pueden estar ahí Que he quedado libre Y además pensar en esto también Que haya tenido Ya experiencia eliminatoria Que se haya vivido Ese proceso Que se haya tenido Selección al mando Y me parece muy bueno Esto de Gareca ¿No? De tenerlo en cuenta Gareca Aparte Gareca es un tipo Equilibrado No es un tipo Que va a meter a los 11 atrás Que va a defender Pero va a atacar A mí me gusta Gareca Si vos me das De los nombres Que están dando vuelta Yo elegiría Gareca Y la última Con el tema del campeonato Ah, no sé si tienen otro nombre Te digo No, no, no Digo que comparto Compartimos Yo también Sí, sí, sí Tiene poder de mando Además Perú jugó muy bien Los dos partidos que perdió Perú Los perdió por Creo yo también Un poco de ansiedad Por el Mundial Y por lo que representaba Para su pueblo Y para ellos mismos Jugar el Mundial Y ser los representantes Fíjate que nosotros decimos ¿Cuál es el equipo Que más injustamente Se quedó afuera? Y decimos Perú Por lejos Por afano Perú Por lejos No, es decir Pasó Japón Y no pasó Perú Francia terminó Francia terminó Francia terminó Francia terminó Francia terminó Abajo del arco Con todo abajo del arco Y Perú atacándolo Totalmente Y después Respecto al candidato Yo tengo un candidato En la previa Este Kike Lo sabe Digo también Porque lo dije En su momento Que es Bélgica Creo que es un equipo Con grandes jugadores A ver Si tomamos en cuenta El partido con Japón Tendría que decir Que no Es una locura Que Brasil le va a pintar la cara Pero creo que tiene jugadores Que son dos equipos Uno cuando defiende Y otro cuando ataca Pero ojo cuando ataca Entonces Quizás en este palo y palo Puede perder 4 a 0 Te puede ganar 5 a 4 Te puede ganar 5 a 0 Que se yo Es un equipo muy raro El belga Ahora Por lo visto Por eso Me quedo con Bélgica Mi candidato es Bélgica Es el mejor Ahora Si yo me detengo En lo que viene el mundial El equipo más parejo El equipo que tiene figuras El equipo que puede llevar A que con toda la figura Que están afuera Sea su campeonato del mundo Después que no lo pudo ser Jugando de local En su propio país Y que Es como una revancha Porque el tipo salió lesionado Hablando de Brasil y Neymar Hablamos de esto Previo al campeonato Y porque llegó a esta instancia Sigo quedándome con Bélgica Por lo que se mostró En el campeonato Lo tengo a Brasil ahí Francia ¿Dónde está? Es que no sé Yo tengo mi corazoncito Puede estar también Francia Pero ya Yo para Si me tengo que quedar con uno Porque en esto de elegir Uno se tiene que quedar con uno Me quedo con Bélgica Y si después querés En forma escalonada Brasil-Francia Para ahí Porque aparte Brasil Entre Brasil y Bélgica Juan entre sí Así que de ahí Después veremos Por el otro lado también Porque aparte Si vos me decís Francia-Uruguay No sé Francia le tiene que ganar Uruguay primero Sí, por eso Mi corazoncito Está con Uruguay Claro Sí Bueno Si es por eso La abuela de mi señora Era uruguaya Y me quedó con Uruguay Mi abuelo tenía Sangre vasco-francesa Y me tendría que quedar con Francia Qué sé yo Si es por eso Por eso también Viste O yo la cargo Mi psicóloga De origen belga Entonces yo quiero que gane Bélgica Y además me gustaría Tabárez campeón mundial El viejo se lo merece Sí, sí, sí Si es por eso también En este juego De ida y vuelta Que tenemos Desde el fútbol La cultura Y todo Sería Bueno Fíjate que yo a Tabárez Lo conozco Le he hecho entrevistas Cuando era técnico de Boca Y es como que yo Lo quiero muchísimo Tabárez Un tipo Un tipo que te atendía siempre Te contestaba bien siempre Le podían preguntar Mirá que le han preguntado Barbaridades Y el tipo respondía siempre Con la misma calma Y eso que aquel periodismo Del 91 No es el de este 2018 Mucho más agresivo Irrespetuoso Se puede preguntar igual Sin ser tan irrespetuoso A veces creer que uno Es rebelde por preguntarse Además es un estúpido No es rebelde Rebelde es otra cosa Rebelde es plantarte y preguntar Y repreguntar Cuando tenés que repreguntar No preguntar por preguntar Y hacerme el canchero Para que todas las cámaras Me tomen Pero bueno Cada uno Yo soy respetuoso De como cada uno Haga su periodismo Y yo recuerdo Aquel Tabárez Y sí Si es por eso Estoy de acuerdo con vos Me quedo con Uruguay Pero insisto Para que nadie se confunda Al final el centro Termino eligiendo un montón Mi candidato es Bélgica ¿Está? Bueno Esperemos que se te dé mañana Bueno Néstor Esperemos Sí Ha sido Ha sido un enorme placer Una hora de radio Ah, pará Y la última Por la duda Si surge en algún momento El debate Cuando dicen Supongamos Alguien me preguntó ¿Qué pasa si llegan a la final Brasil-Inglaterra? Brasil sin lugar a dudas No, seguro Néstor Muchísimas gracias La verdad ha sido un placer escucharte Sabés El enorme aprecio que te tengo Como persona El respeto enorme Que te tengo como colega Te mando un enorme abrazo Y seguramente te vamos a seguir convocando Porque es un placer hablar contigo Igualmente Quique Para vos Bueno Para Diego Juan Pablo Un gusto Haber compartido este espacio Si la verdad es que le robé todo el programa No, pero justamente Hoy teníamos ganas de hacer catarsis Así que nos vino bárbaro Bueno Un abrazo Gracias por el tiempo Un abrazo A vos, Néstor Bueno Hermosa entrevista Nos vamos con un recuerdo Nos vamos con un recuerdo En homenaje al programa que viene atrás nuestro Vamos a recordar a Salvatore Giuliano Un bandido siciliano Nació en Montelepere El 16 de noviembre de 1922 Y fue asesinado en Castelvetrano El 5 de julio de 1950 Bandolero e independista siciliano Que ganó notoriedad en el desorden propiciado Por la invasión de las fuerzas aliadas En el 43 durante la segunda guerra mundial Durante años las fuerzas de la policía italiana Lo buscaron incesantemente Porque había cometido numerosos asaltos y robos Y consiguió adeptos entre el pueblo Que lo consideraban un Robin Hood Lo describieron como el último de los bandidos populares Y el primero de la era de la TV El fin de sus días le llegó a ser traicionado Por su compañero de armas Gaspar Epichota Quien lo mató Porque tenía miedo de que Giuliano Supiera de su traición El 5 de julio de 1950 Se encontró abandonado el cadáver de Salvatore Giuliano En el patio de la casa de un abogado En Castelvetrano Provincia de Tapani En el suroeste de Sicilia Y se convirtió en una leyenda Inclusive el pueblo llegó a pedirle al Vaticano Que lo canonizara Salvatore Giuliano El bandido siciliano Tiene su ópera Y esta es una parte De esa ópera Que se llama La historia De Salvatore Giuliano Nos vamos con la música Nos vamos con la música Hasta mañana Volvemos Mañana Si Dios quiere Ci son femmine vecchie Bambini I banditi Tra quei contadini Ora strage Cominciano a par No 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 ¡Gracias!